Bueno, ahora me voy para Cartagena a chupar ron bastante, después para la Feria de Cali y los carnavales de la tranquila, parece que es verdad que la marimosa se pasaba. ¡Aquí me regaló! ¡Aquí me regaló! ¡Ay, dame tu tete! ¡Ay, dame tu tete! ¡Pachupa! ¡Ay, dame tu tete! ¡Ay, dame tu tete! ¡Ah, dame tu tete! ¡Ay, dame tu tete! No me engañes con tetero, que me da gastronteriti, el alimento que yo quiero, el primero que me diste. Ay, dame tu teteta, y dame tu teteta, y dame tu teteta, y dame tu teteta, y dame tu teteta. Le vivo pidiendo al cielo, le vivo pidiendo al cielo, que mi mujer y la otra, te quieran como hermanita, la mujer es como el golero, que pelea por una tripa. Ay, dame tu teteta, y 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 dame tu teteta. Soy más contento, y un puñón con tu maestro. ¡Abrí, sí! ¡Abrí, sí! ¡Abrí, sí, qué! ¡Ay, no más! ¡Abrí, sí, qué!